Yo soy un navegante que escribe. La gran literatura está hecha por grandes desobedientes. Otra vez soy el tiempo que me queda. De todo lo que amé en días inconstantes, ya solo van quedando rastros, marañas, conjeturas, pistas dudosas, vagas informaciones. La verdad es que yo no sabría o no podría hablar de Jerez sin hablar también un poco de mí mismo. No por nada, sino porque yo creo que la biografía privada va siempre muy unida de algún modo a la biografía de la ciudad en que uno ha vivido y ha recibido las primeras experiencias de la vida. Los veranos de mi infancia los pasaba con mi familia por alguna viña de los alrededores o por la vecina Sanlúcar. Recuerdo que eso era para mí un regalo impagable. Me encantaba montar a caballo y salir de excursión por los campos o por las playas próximas. Mi padre era cubano de Camagüey, de madre criolla, mi padre cántabro, y mi madre desciende del Visconde de Bonal, que era un filósofo tradicionalista, muy contrarrevolucionario, como usted dice, que se opuso al divorcio, que se opuso a toda clase de progresos después de la Revolución Francesa. Y yo he heredado, sobre todo, la parte cubana. Yo vivía en Jerez, y en aquella época en Jerez, la hostilidad cultural de aquel pueblo era muy evidente. Y yo prefería escapar de aquello, porque si no me hubiera convertido en una especie de señorito ligado al mundo de las bodegas. Y yo prefería escapar y me fui a Madrid, cuando me fui a Madrid, después de haber pasado por Sevilla, por la facultad. Y seguí estudiando en Madrid, y ya mi carrera o mis experiencias literarias fueron por otro camino. Era la inmediata posguerra, el año 51, y estaba muy visible todavía todo lo que supuso la guerra civil. Estaba presente el miedo, el frío, el hambre, la oscuridad, aquel Madrid de restricciones eléctricas, de cartillas de racionamiento. Había una hostilidad ambiental que me traumatizó. Vengo de muchos libros y de muchos apremios que la imaginación dejó inconclusos. Vengo también de un viaje absolutamente maravilloso que no hice nunca a Zamarcanda. La pequeña biblioteca familiar había una biografía de Espronceda que yo leí con gusto. Y entonces, de pronto, quise imitar a Espronceda, pero no como poeta, sino como hombre que se había enfrentado a su tiempo, que había hecho una especie de dogma de vida en contra de ciertas apariencias sociales de su época. Y entonces, yo quería parecerme a Espronceda y por eso empecé a escribir. Me gusta decir que me hice escritor porque era un aventurero frustrado e intentaba compensar con la literatura las aventuras que no había vivido. Sí, vivir es una aventura porque nunca sabes cómo va a acabar. Mi gran y primer maestro fue Góngora. Las soledades de Góngora, que me parece que es un poema prodigioso, absolutamente de invención del lenguaje y de un mundo poético nuevo. Cervantes, a quien leo todos los primeros viernes de cada mes y luego los malditos, entendiendo por malditos a todos aquellos escritores que se han opuesto de alguna forma a las convenciones, a lo establecido, a los dogmas, a esa rutina que se llama Paraíso de los Bienpensantes. Un viento imprecatorio y con regusto a fango de batracios te abatirá contra los últimos arrecifes de Argonda. Yo creo que Andalucía forma parte fundamental de mi obra, de mi obra en verso y de mi novela. Todas mis novelas están centradas en un territorio muy concreto de Andalucía a la Baja, que es ese triángulo de Jerez, Sanlúcar, el puerto de Santa María, y es allí donde yo encuentro mis mayores compensaciones y mis atractivos máximos para escribir. La patria es lo que se ve, yo lo repito, es un viejo apotecma latino, la uvi bene ivi patria. La patria es lo que se ve desde la casa donde tú vives a gusto, placenteramente. Para mí la vida, lo que he vivido, es fundamental para mi obra porque es un sedimento de experiencias que van apareciendo o no, pero en todo caso ese almacén lo tengo siempre muy presente y de cuando en cuando echo mano de él para sacar a flote viejas historias vividas. Solicito el silencio se desliza por la mesa nocturna, rebasa el irrisorio contenido del vaso. No beberé ya más hasta tan tarde. Otra vez soy el tiempo que me queda. Digamos que hacia mediados de los 50, ¿no? Pues sí, formamos un grupo de amigos que teníamos muchas cosas en común, unos más amigos que otros, naturalmente, ¿no? Nos enfrentamos de algún modo al medio de que procedíamos, una burguesía más o menos industrial. Y esto, pues, se corresponde también con nuestra propia obra y esa contradicción está muy latente en nuestra literatura. Aquí estamos en Coyur, ante la tumba de Antonio Machado, Juan Ferraté, Ángel González, Jaime Gil de Viedma, Luis Marques Sanz, yo y Carlos Barral. Literariamente hablando, no había muchas cosas en común, no había muchas afinidades. Cada uno iba por su lado. Sobre todo yo creo que nos unía la actitud al principio, la actitud antifranquista. La gente, los poetas de mi edad, del grupo del 50, eran muy nocturnos. Solíamos vivir bastante de noche. La noche no tiene paredes, la noche era la libertad. El hábito de beber, yo creo que era una respuesta desapacible al ambiente desapacible en que vivíamos. Esa grisura del franquismo y beber era como oponerte a la situación, como ir en contra de los bienpensantes, de los convencionalismos. Y beber era, pues, elegir esa libertad. ¿Qué aviso más penúltimo amagando en las puertas los grifos, las cortinas? ¿Qué terror de repente de los timbres? La botella vacía se parece a mi alma. Yo me considero un escritor de escritura lenta, con muy escasa constancia, incluso muy poco sistemático, y atravieso por normales lagunas de mudé. No sé si debido a que dispongo de muy escasas dosis, eso que suele llamarse vocación. He querido siempre trabajar en literatura al margen de las modas, de los modos que existían a mi alrededor. Y eso, en parte, creo que lo conseguí. La independencia es fundamental. Entonces, quizá esa independencia me ha hecho no comulgar con ruedas de molino, no obedecer a nadie que me haya dicho algo que a mí no me gustaba o que me parecía que no era el camino que yo tenía que seguir. En ese sentido, sí, esa desobediencia me ha hecho ser el que soy. Tenía la piel como superpuesta a las acongojantes marcas de la manumisa y llevaba en la boca el surco predatorio de quien naciera extramuros de la justicia. Yo pienso y repito mucho que la poesía es una mezcla de música y matemáticas. La música es la sonoridad del poema, el fondo ese armónico, y la matemática es el rigor, el equilibrio que hace falta para armar el poema, para hacer exacta la estructura formal del poema. En el arte de la literatura no hay temperatura mayor posible que la alcanzada manejando la lengua con un poema. Soy antes que nada poeta, aunque haya escrito memoria, novela, ensayo, yo soy poeta, me siento sobre todo poeta, pero un poeta que también puede estar vigente en la prosa, como un subtexto en la prosa, por debajo de la prosa, tiene que fluir la poesía. Se han simultaneado muy bien la poesía y la novela en mi caso concreto, no se interfieren para nada, incluso es un matrimonio bien avenido. Yo me interesé por el flamenco precisamente, o por el cante gitano andaluz, precisamente por esa marginación propia de un pueblo larga y tenazmente sojuzgado como era el gitano. Yo menos cantar, he estado muy cerca del flamenco. Me gusta tener maquetas de barcos, yo creo que una maqueta de barcos siempre tiene un prestigio aventurero. Yo soy un navegante que escribe. Hay un código no escrito de los viejos navegantes que dice que aquel que ha sobrevivido a tres naufragios tiene asegurada la inmortalidad. Bueno, yo he tenido dos naufragios, uno en el Magdalena, en Colombia, y otro en la desembocadura del Guadalquivir, ya en Mar Abierto. Y entonces, ahora ya no navego, porque he sobrevivido a esos dos naufragios, pero si sobrevivo, si salgo ileso del tercero, me convertiré en inmortal, y eso realmente es muy engorroso. Aquel que compartió los venerables ordenamientos de la soledad, ese no podrá nunca ser vencido, porque nunca tampoco usará contra nadie su poder. Yo estoy satisfecho de lo que he escrito, he escrito lo que he querido, como he querido, demasiado quizás, pero hay unos libros que yo creo que permanecerán, que van a tener cierta vigencia, y que me van a sobrevivir. Como Agatha, ajo de gato, en novela, como manual de infractores, o descrédito del héroe, o entre guerras, o las memorias. Decía, parece, que la literatura es una forma de defensa contra las ofensas de la vida. Y claro, hay muchas cosas de las que defenderse, y yo lo hago a través de la literatura. Desde las corrupciones a las marañas de tipo económico, que yo no entiendo, pero que están ahí, que forman parte de nuestra vida de cada día, pues esto me alarma, como digo. Me sorprende por una parte, y me deja por otra parte estupefacto, porque no sé a dónde vamos, no sé qué va a ser de esta sociedad que hemos creado, y que además yo he acabado por no entender del todo. De todo lo que amé, no queda nada. Apenas el guarismo desigual y restricto de unas privadas entre guerras. El memorable olvido, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Mientras musito, escribo una vez más la gran pregunta incontestable. ¿Eso que se adivina, más allá del último confín, es aún la vida? Se canta lo que se pierde, que Dios quien bien lo sabía. ¡Ay, Dios, quien bien lo sabía! ¡Ay, Dios, quien bien lo sabía! ¡Ay, Dios, quien bien lo sabía!